Música Es muy probable que no lo sepas En el lugar donde estamos ahora Es precisamente donde nació el motor de tu moto Así es, porque estamos en la Powertrain Que es la fábrica de motores de Harley Davidson Que está en las afueras de la ciudad de Milwaukee Esta es una de las tantas plantas que tiene la marca En distintos lugares de los Estados Unidos Pero acá es importante porque obviamente Hay un valor simbólico muy muy fuerte Acá nació todo Y porque acá es donde se fabrican los motores Luego en las otras plantas vienen las partes, las piezas Los carenados, en fin, etc, etc y etc Pero acá, en esta Powertrain Comienza la historia de nuestras motos Bueno, hemos venido aquí a la Powertrain Justo durante los eventos del Homecoming Festival La fiesta de los 120 años de Harley Davidson La fábrica para las visitas abre a las 10 de la mañana Todavía no es las 10 de la mañana Pero ya hay cientos de motos Esperando ver el comienzo de una historia Que está cumpliendo 120 años Bueno, como siempre El merchandising está en su apogeo En cada lugar que vamos, obviamente, el merchandising Aquí hay distintos tipos de accesorios Los embellecedores, como le llaman a estas piezas Para las motos La verdad que son la última línea de embellecedores que han salido Que están muy pero muy lindo Todo está muy muy lindo La verdad que un estilo de diseño Que vale la pena tomar en cuenta Esta parte es un stand chiquito de Rockford El sistema de sonidos que ha implementado Harley Davidson Para los modelos hace ya un par de años Es un sonido realmente espectacular Y al lado, obviamente Está todo lo que tiene que ver con Screaming Eagle Toda la línea Screaming Eagle En fin Partes, accesorios Cosas de los motores Cosas para nuestro mundo Luego, obviamente, viene todo el merchandising Relacionado con los 120 años de la marca Que dicho sea, de paso Ha estado bastante escaso Será que muchos vinieron con mucha anticipación A comprar cosas Pero no hay mucho stock o mucha variedad De todo lo que tiene que ver con el merchandising Bueno Aquí es donde podríamos decir También se está viviendo otra de las etapas De el sueño del pibe Esta es la pista donde se realiza Los demos rides O sea, todas las demostraciones El uso de todos los modelos Todos, sin excepción Todos los modelos Harley Se pueden probar acá Te entrega una moto No hay un circuito previamente definido Tomás, da una vuelta larga Probar la moto Te das el gran gusto Aquí En este lugar Este lugar Es el trade-in Es decir Traes tu moto Te la evalúan en el acto Y te dicen Cuánto te van a pagar por tu moto Para que la cambies Por alguno de los modelos nuevos Que están acá Un dato Acá no te matan Para Para tasar tu moto Y la verdad que el proceso Es bastante rápido Y no diría que te vas con la moto nueva Pero casi, casi No te matan Bueno Ante la imposibilidad De haberle podido mostrar Parte del proceso De producción De los motores Harley Davidson En compensación Les quiero dejar Este monotrack Que es justamente El manejo De las habilidades De las motos De la policía Que se está desarrollando Justamente aquí atrás A vice espaldas Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto de las habilidades en las motos, de la policía, tiene que ver con esto, prácticamente con una academia, con una unidad que tiene Harley Davidson precisamente para enseñar todas estas habilidades que son tan importantes en el desempeño de la actividad policial en moto. Así es que este camioncito que ustedes ven acá es parte de la academia de Harley Davidson para las motos policiales. De todas maneras, convengamos que las motos de las policías no deben ser motos estándar como las que usamos nosotros. Son motos con equipamiento especial, no solamente del plano policial, sino también en cuanto a hacerlas más maniobradas. Digo yo, me imagino, ¿no? En fin, el equipamiento es distinto, como ustedes la ven. Esta es una Rock King con un asiento único. Atrás tiene la bandeja para colocar el equipamiento propio de la policía. Miren cómo es el asiento. Y luego tiene otro tipo de equipamiento. Fíjense ustedes que siendo una Rock King, trae aquí dos relojes. En fin, son motos policiales. Son motos de una configuración distinta a una moto estándar que uno puede comprar en un dealer. Bueno, ahí es Micaela, que es parte del grupo nuestro, y se va a atrever a levantar la moto. Aquí están haciendo cómo levantar la moto. Ella se anotó a sacar la cara para el grupo. No le costó nada. Mica Barbera, de Mar del Plata. Mica, cuéntanos la verdad. ¿La moto pesa lo que pesa una moto o no? Claro que sí, por favor. Muy pesada, pero ya pudimos. Sí, sí. Con técnica. Bueno, ahora nos vas a tener que enseñar. Bueno, cuando quieras. Cuéntame una cosa, Mica. ¿Este era tu primer viaje a Estados Unidos en moto? Mi primer viaje, mi primera experiencia. La verdad que maravillosa. Hasta ahora, es muy bárbaro. Y me decías que arrancaste moto hace dos años. Sí, en pandemia. Me empecé a practicar, me enamoré de mi moto. Me la pude comprar y acá estoy, ahora en Estados Unidos feliz. Lo que pasa con los viajes a Estados Unidos que son adictivos. Sí, espero que sí. Espero que sí. Bueno, espero que nos veamos en Daytona, Storges. Sí, Dios quiere que así sea. Vámonos, con buena compañía. Gracias.